La historia del gobierno ha sido de ocultar El pobre niño ya va a lo llamar, me vuelve a llamar Y me ha muy mal, los ocho años no se puede alimentar El pobre no creyó, tenía empleo, su madre va a descansar y no sabía nada Un mal día, su madre levantó a llamar, llamar, te vas a trabajar Llamarlo, llamarlo, porque llamarlo, porque llamarlo Hace ocho años no puedo jugar Hace ocho años tengo que trabajar 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 Y el país empieza guerra Y le mandan a llamar para que sea soldado Y el Estado está Cuando es la guerra, pasa lo normal La vada perdida, te da llamar Llamarlo, llamarlo, llamarlo Hace ocho años tengo que trabajar 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 Hace ocho años tengo que trabajar